Nota 6 Recibe DIF Municipal, primera donación de la tienda de autoservicio Ahorrera. Es una ayuda diaria de comida en buen estado, misma que se habrá de canalizar a las personas que más lo necesitan, según lo dijo la doctora Fabiola Guerrero Aguilar, presidenta de DIF Municipal. Ahí se acordó que se tiene otro apoyo de la tienda Walmart, que está ubicada en San Luis Potosí Capital. Una vez por semana se estarán donando productos al DIF. Prácticamente estos programas se van directamente a lo que es donación. Es mercancía, obviamente, que no está apta para la venta, pero sí apta para el consumo principalmente. Y se buscan asociaciones, en este caso el DIF, para que ya ellos hagan el uso de distribución, o para ellos ayuda a personas con discapacidad, principalmente para esos programas prácticamente que lleva la empresa. Estamos muy contentos porque definitivamente va a ser un gran apoyo para los grupos más vulnerables. que nosotros hemos estado platicando y sobre todo nos referimos al grupo de adultos mayores, que tenemos en el municipio muchos en estado de abandono y que no tienen quien les provea de lo más básico que es la alimentación. Y pues también este programa lo estaremos implementando dentro de las jornadas médicas, que salimos martes y jueves a las comunidades, pues también estaremos llevando algo de apoyo con los alumnos.